Hoy 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón y a propósito de esta celebración tuvimos una entrevista con el cardiólogo Julián Javier, una entrevista que llevó a cabo nuestro compañero Hernán Frato y en el que hablaron sobre todo la importancia de tener a nuestro cuerpo en forma y hablaron de la circulación, veamos. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros aquí en The Latinos y para este programa es importante trasladarle a ustedes un montón de consejos de salud y en este caso le damos la bienvenida a nuestro cardiólogo de cabecera, el doctor Julián Javier. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias Hernán por tenerme aquí. No, es un placer como siempre, gracias por estar y lo invitamos específicamente para hablar de problemas circulatorios. Sí, pues mira, los problemas circulatorios son muy comunes y más presentes de lo que tenemos en cuenta y es algo que muchas personas ignoran que debieran de tener más presente cuando tienen problemas de las piernas principalmente. ¿Cómo detectarlos y en todo caso cuándo es el momento de ir a visitar un médico teniendo en cuenta si existen dolores o algún tipo de dolencia? Pues mira, los principales síntomas que tiene la persona de circulación es que comienzan con disminución de la sensibilidad de las piernas, también pueden comenzar a tener pesadez, fatiga de las piernas, muchas veces en la noche tienen problemas de que las piernas le arden, cuando comienzan a haber descoloración de la pierna, pigmentación, comienzan a tener manchas, son todos señales de problemas circulatorios. Le cuento, cualquier hispano que tiene eso, en ningún momento iría al médico, diga, no, ya se me va a pasar, tomo un poquito de agua. Y ese es el principal problema, que cuando se presentan al médico ya es muy tarde, es muy importante también ir donde un médico que sea especialista de la circulación, porque tienen que chequearle sus pulsos, darse cuenta si hay problemas de las venas o problemas arteriales. ¿Esto es una cuestión de la naturaleza genética o predisposición luego de malos hábitos de comida? Bueno, los tres principales culpables de esto son el sobrepeso, el problema de la inactividad y el cigarrillo. Si tienes uno de estos factores de riesgo es muy posible que tengas problemas circulatorios y muy importantes. Hoy en día se diagnostican muy fácil, con un ultrasonido en la oficina del médico te pueden detectar qué tipo de problema tienes, si es un problema venoso o un problema arterial. ¿Estos problemas circulatorios tienen que ver con un tiempo donde el cuerpo estuvo acostumbrado a malos hábitos o incluso en adolescentes y niños se pueden encontrar? Bueno, estos problemas circulatorios avanzan según la edad y ya cuando tienes más de 40 o 45 años, pero hay personas jóvenes, por ejemplo las mujeres jóvenes con sobrepeso y que han tenido niños pueden tener problemas venosos serios. Entonces es muy importante que vayan temprano donde el médico para que detecten estos problemas. El problema número uno es que se duermen y entonces ya van tarde cuando tienen problemas muy avanzados. Es que uno no notaría como problemas, notaría como cansancio, notaría ya se me va a pasar, no notaría como una dolencia, es por eso que hay que tener muchísimo cuidado. Otra cosa, hablando de los factores de riesgo, imagino que el colesterol va tapando todas estas arterias, todas estas venas. Pues claro, a medida que pasa el tiempo con el sobrepeso, la comida y le agregas el colesterol y entonces producen los problemas arteriales. Entonces, acuérdate que hay dos tipos de circulación, la circulación venosa que se encarga de llevar la sangre de las piernas al corazón y la circulación arterial, las dos muy importantes. Concretamente, nosotros cada vez que usted viene aquí le damos las recomendaciones a la gente, pero es muy importante que usted les recuerde los hábitos saludables para que este tipo de doencia. Claro, claro, lo más importante de todo es tener un hábito diario de hacer ejercicio, sea caminar, montar bicicleta, por lo menos una hora diaria. Los alimentos, todos sabemos cuáles son los alimentos nutritivos, comer muchos vegetales y fibras, mucho pescado. Y lo tercero, estar presente de los síntomas que se te presenten, mientras más temprano vayas al médico, menos problemas vas a tener. Es muy difícil incorporar el hábito de la gimnasia, es muy difícil, pero una vez incorporado a la gente con la que hablo, ¿les ha dado resultado? El problema número uno es la vida agitada y estresada que hoy en día llevamos y siempre ponemos eso en segundo plano. Cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que debemos pensar es, ¿a qué hora voy a hacer mi ejercicio? No tienes que irte a correr, ni levantar pesas, ni hacer gimnasio, con simplemente caminar una hora es suficiente. Recuerde y tenga en cuenta todos estos consejos de nuestro cardiólogo de cabecera, porque le van a hacer la vida mucho más fácil y le van a ahorrar muchos dolores. Julián Javier, doctor Julián Javier, muchas gracias por haber estado aquí en la TIN. Nosotros continuamos con más en esta edición. Ahí vemos entonces esa entrevista reciente de Hernán Frato con Julián Javier. Hoy la traemos a ustedes por la conmemoración del Día Mundial del Corazón. Recuerde que la ampliación de este y otros temas lo encuentran en delatinos.com. Por ejemplo, Apple vendió 13 millones del iPhone 6 en tres días. Si quieres saber este y otros temas, ingrese al portal de los latinos en el mundo. Cuando vamos a la pausa y venimos con esta historia increíble, milagrosa, donde dos personas estuvieron al borde de la muerte.